ser el es médico salubrista, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ernesto, qué gusto de saludarte, buenos días, bienvenido, Mauricio está en la mesa también. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con usted, hermano. Gracias, buen día. Gracias. Ernesto, ¿cuál es tu primera impresión, cuál fue tu primera impresión cuando escuchaste este anuncio del ministro Condori? Bueno, lo primero es que me llama la atención porque debemos tener, hemos cuidado al hacer declaraciones de este tipo, ya que pueden llevar a confusión. La pandemia no ha terminado y el desescalamiento, como se llama, de las medidas debe ser basado en la evidencia científica que se va produciendo a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, las decisiones tienen que ser producto de un análisis técnico. No podemos vivir permanentemente encerrados ni con aforos limitados. Los aforos deben irse ampliando, pero esto debe ser consecuencia de un análisis y de criterios que están preestablecidos. Yo no puedo decir, bueno, a partir de mañana o de la próxima semana voy a reducir porque pienso que es necesario activar la economía o porque pienso que esto no le gusta a la gente. Eso confunde a la población porque hemos tenido dos años que han costado mucho al país. Nos han costado vidas de personas cercanas, de personas compatriotas, para poder llegar a que la población entienda e incorpore una serie de comportamientos que deben ser transparentes. Una cosa importante que conocen muy bien en salud pública es la comunicación. Y en la pandemia la comunicación que llamamos de riesgo, que es la comunicación para poder explicar qué es lo que se debe hacer y por qué se debe hacer y cuándo aumentar y cuándo reducir, es algo muy dedicado. Entonces debe hacerse con mucho cuidado. Entonces Ernesto, activamente sorprendió este anuncio, el ministro, ex ministro, el doctor Oscar Ugarte, él ha dicho que a él también lo sorprendió, pero que él considera que esto es un anuncio meramente populista, sin base técnica. ¿Coincides con el doctor Ugarte? Yo coincido en que lo que me consta es que no es un anuncio, no es técnico, porque no se han señalado ninguna evidencia. No sé cuáles son las motivaciones porque no estoy en contacto con el doctor ministro. Pero ciertamente que también a eso yo lo que agrego, es lo que señalé un poco, de repente fue un poco largo, es que hay que tener mucha responsabilidad. No es responsable hacer un anuncio de este tipo. En el consejo de ministros, si el consejo de ministros la aprueba, entonces ya esto se comienza a utilizar. Tiene que ser, vamos a hacer tal cosa porque ha ocurrido eso. Exacto. ¿Cuáles son los criterios? Exacto. Aunque no estemos en contacto con el ministro Condori, aunque no estemos al lado de él, nos llaman profundamente la atención todos sus descargos. Es hasta ofensivo con la memoria de los médicos, enfermeras que hemos perdido en pandemia y que están expuestos en el Colegio Médico del Perú, en el malecón Armendariz, que es conmovedor pasar por ahí. Realmente es hasta irrespetuoso con la memoria de ellos y sus familiares. Y en este caso, sin estar cerca de él, el proceso lógico, sin ser un especialista en la materia, es porque bajaron los índices de contagio en este porcentaje, porque bajaron las muertes en este porcentaje, porque tenemos más atención primaria, porque en todas las regiones ya estamos en estos estándares. A consecuencia de esto, viene esta medida. Pero aquí el orden es al revés. Entonces, estamos sumamente preocupados. Esperamos que la sustentación se haga correctamente el miércoles. No es que no estemos de acuerdo con reactivar la economía, nada más alejado de la realidad. Allí es donde nos preocupa, en manos de quién está la cartera de salud en plena pandemia. Bueno, sobre eso ya me he pronunciado antes y pienso que es muy riesgoso encargar una cartera tan importante en un momento tan particularmente riesgoso a alguien que no tiene la experiencia en eso. El anterior ministro y los anteriores, el director de este bubarte que han mencionado, han ayudado mucho a reconducir la respuesta a la pandemia y eso es una inversión nacional. Ahora, yo lo quisiera igual llevar a un escenario que no es científico. El colegio médico se ha pronunciado en el espíritu de que él no debe continuar. Los químicos farmacéuticos también. Algunas universidades. La sociedad civil organizada también. 16 colegios profesionales. Exacto. Entonces, ¿cómo continúa él en el cargo? Porque no hay una reacción de sentido común del presidente. No es una arbitrariedad. Es como, ok, si a la prensa no le quiere hacer caso, no hay ningún problema. Pero al colegio médico, a los otros colegios médicos, ahí es donde hay un desconcierto en la forma como se está manejando nuestro país. Para liderar un sector tan importante como salud, se necesita no solamente competencia, sino también que exista confianza. Y esa confianza debe estar basada en que entendemos que la persona que ha sido encargada tiene un respeto, un conocimiento por la ciencia, la utiliza, la conoce, la entiende. Si no la entiende, difícilmente la puede utilizar. Y eso lleva al liderazgo. A nivel mundial, disculpenme, vaya nuevamente a lo mundial, porque esta es una pandemia, es global. Exacto. El liderazgo y la confianza son los que han hecho la diferencia en muchos países que tienen buenas, incluso que tienen buenas ciencias, a diferencia nuestra. Correcto. Entonces, tener una persona que puede ser cuestionable, que tiene que estar respondiendo todo el tiempo a cuestionamientos de todo orden, es desgastante, es muy difícil para los que están trabajando ahí. Y yo les pido que se mantenga a todos los técnicos, que deseo que este momento... Baja la moral. Porque necesitamos... Exactamente. Eso es lo que estás diciendo, que le baja la moral al personal. Vamos a hacer una pausa, Ernesto. Por favor, danos un par de minutitos. Vamos a regresar y vamos a hablar de cómo debería ser este anuncio, en qué, si tú piensas que, por ejemplo, que el Ministerio de Salud tiene un plan para salir de esta pandemia. Regresamos. A la endemia, Ernesto, qué elementos mínimos debería, y son los que debió haber anunciado el ministro cuando hizo este anuncio, ¿verdad?, de que íbamos a tener 100% de aforo, hubiera sido ideal, como dijiste hace un rato, que diga, mire, vamos a proponer esto en el Consejo de Ministros, pero esto de los aforos va a ser solamente parte de un plan grande que tenemos que incluye esto, 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 esto y esto. Eso no lo ha dicho porque obviamente no lo sabe. ¿Cuáles deberían ser esos elementos mínimos de un plan de salida de pandemia, Ernesto? El Ministerio tiene equipos técnicos de primer nivel que pueden discutir y plantear y proponer un plan de salida, que es lo que se necesita, que sea más transparente. De hecho, ya lo hemos mencionado antes, los criterios para los niveles de alerta o de riesgo, como le llaman, a los criterios que definen el aforo y otras medidas, no fue transparente. Nunca supimos qué había atrás de eso. Se tiene criterios internacionales, criterios de incidencia, pero no sabíamos cuáles eran los niveles. Cuando eso no existe, eso tiene que ser desarrollado. O sea, esto no corresponde a esta gestión, ni a la gestión anterior del doctor Ceballos, sino a la que le antecedió. Entonces, ahí se dio una medida que en su momento podía ser útil, pero no sabíamos cómo es que definían esos criterios. Los criterios de salida tienen que ser, efectivamente, tienen que tener una comprensión sistémica. O sea, acá ya la población general incluso discute, no solamente de los que estamos en el campo, la necesidad del acceso al primer nivel de atención, que es donde se deberían resolver la mayor cantidad de los problemas de salud de la población, desde los preventivos hasta los curativos, que son de la llamada capa simple. Entonces, un plan debe tener incluido ese elemento, la importancia de reabrir y cómo reabrir todos los servicios, porque hay muchos lugares, hay muchos establecimientos que no terminan de regresar, como dicen ahí, a sus actividades anteriores. Entonces, ellos, claro, están expresando un desconforto, una serie de cosas que habrá que analizar en detalle, y no me voy a pronunciar exactamente lo que está pasando ahí, pero sí se puede hacer un plan. ¿Y qué debe tener como criterios esenciales? Primero debe considerar el nivel de incidencia y establecer cuáles son los tramos que definen cuando estamos en una situación de alto, mediano o bajo riesgo. No es cierto esa cosa complicada que hasta ahora yo me cuesta el trabajo, tengo que revisarlo cada vez que tengo que hablar de este tema, porque es muy difícil seguir eso. En cambio, los que yo he visto en otros países son más claros, semáforos, verde, naranja y rojo. Entonces, debe tener incidencia, debe tener la cobertura de vacunación de la población. Primero, nosotros seguimos usando esto de la cobertura de la población objetivo que marea, porque a nivel internacional, y tú lo sabes muy bien, la comparación se hace en cobertura de población total. Nosotros estamos alrededor de 70 en total, y eso está bien. Entonces, tenemos que llegar a 80, 85, para poder tener un nivel de mayor seguridad. Doctor, acabe, por favor, tercero. El tercero es la vigilancia, pero una vigilancia que ya ha empezado en Perú y que ya se ha incorporado con criterios científicos mucho más sólidos, como es la vigilancia genómica, que creo que hace poco estuviste conversando con Pablo Zucayama. Esa vigilancia genómica no la tiene que hacer solamente el Estado. Yo he trabajado y estoy muy identificado como el INS, pero no es el INS el único que debe hacer. Tiene que tenerse una red, aprovecharse las capacidades. No lo hacen, esto lo hacen los países ricos, y nosotros, con mayor razón, tenemos que tener esto de manera transparente, no haciendo las cosas con una norma que esconde otra norma. La vigilancia genómica. ¿Por qué? Porque nos permite identificar la presencia de subvariantes. Esto, sumado, como ellos tienen ahora, tienen su vigilancia regular. Pero esa vigilancia debe tener un número de muestras suficiente. La OMS, en sus primeras recomendaciones, decía que por lo menos se necesitan más de 400 muestras. Otros hablan de 5% de los casos. 5% de los casos es viable para nuestro país. Hacer un muestreo de 400 puede ser suficiente, más el muestreo que hace el INS, que es intencional. Y aquí, por ejemplo, se puede hacer vigilancia genómica de los casos que tienen algún cambio en la clínica o etcétera. Y el otro punto, para terminar esta parte, es incorporar a eso la vigilancia de aguas residuales, que se hace ya en el Perú, y la vigilancia de métodos no convencionales, como por ejemplo las tendencias en Google del uso de búsquedas, el uso de la compra de fármacos, todo eso es posible. Y se está haciendo, pero de manera particular. Es un plan. O sea, deberían anunciar un plan integral, ¿verdad?, que tenga todo lo que has dicho. La vacunación, las mascarillas, las alertas, la preparación de la población, el disponer de pruebas moleculares, pruebas de diagnóstico, medicinas, etcétera. Pero obviamente eso no lo veo yo. Mauricio, hoy vas a preguntarle al doctor Góz. Adelante. Muy brevemente, nos queda poquísimo tiempo. La licenciada Gabriela Jiménez, directora de inmunización del Ministerio de Salud, ha expresado públicamente su preocupación, porque no todas las regiones han reaccionado ante la vacunación infantil. Los padres no están llevando en Ayacucho, en Puno, en Huancayo, a los niños a vacunar. Nos dice que ellos van a las familias y ahí aplican la vacuna. ¿En algún otro país hay otro camino para estimular a los padres de familia y persuadirlos de participar en la vacunación? La verdad que no conozco sobre estrategias en otros países para COVID, pero sí conozco estrategias en Perú para otro tipo de vacunas. Y es la estrategia que es de lo que se llama el barrido, que es casa por casa, y que se hace en coordinación y con el apoyo y la participación de la comunidad organizada. Lo otro que se puede hacer es la coordinación con el Ministerio de Educación y las UGELES para hacer vacunaciones en los colegios. Perú no ha tenido dificultades en cobertura de vacunación. Nosotros hemos eliminado varias enfermedades hace mucho tiempo, y entonces yo creo que lo que no conozco sobre COVID, pero sobre estrategias para vacunación sobre COVID que sean mejores, pero yo diría que vacunación en barrido, que lo saben hacer y lo están haciendo también, casa por casa, más vacuna en los colegios, de repente es parte de un proceso que debe establecerse ya. Muy bien, doctor. En suma, yo creo que lo que estás pidiendo, Ernesto, y está Mauricio también y todos, es transparencia, que nos den a conocer esos planes. ¿Cómo van a ser esos planes de incrementar la vacunación en niños? ¿Cómo van a ser los planes de salida de esta pandemia, entrando a la endemia, y no solamente anunciar de que solamente vamos a tener 100% de aforos para mejorar la economía? Muchísimas gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros. Una cosa más, es muy importante que tenemos, no podemos vivir todo el tiempo con la pandemia ni con el temor, pero tampoco debemos ser temerarios en las medidas, las medidas deben ser anunciadas con fundamento y en forma progresiva. Eso es muy importante, porque de otra manera se genera una confusión. De acuerdo, de acuerdo con responsabilidad y con vivir y volver, claro. Exacto. Gracias, doctor Gómez. Muchísimas gracias, Ernesto. Con mucho gusto. Doctor, nos reencontramos a las 5 en Espacio Vital. Se tiene que ir. Hoy día vamos a hablar de una cosa muy interesante, Mauricio. Hay un estudio que se acaba de publicar en el Perú que se ha hecho para ver con qué se coinfectan los pacientes de COVID. O sea, que otros microbios les pueden atacar a las personas que están con COVID-19 en el Perú. Vamos a ver hoy día en el número de la salud el número 21 y la parte del cuerpo de la que vamos a aprender hoy día son los meniscos. Bien, maravilloso. Ahí estaremos atentísimos a las 5 de la tarde. la tarde. Sí,